¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Billy Prickett! ¡Bienvenido a Hansard! ¡Oh! ¿Lo ven? Les dije que aquí todos los camareros eran feos. ¡Bien! Solo estoy bromeando contigo. Amigos, él es Bo Duke. Bo quiere romper mi racha ganadora. ¿Cuántos tienes ya? ¿Cuatro seguidos, Bo? Sí, bueno, son... Todas las rachas deben llegar a su fin, Bo. Pero voy a llamar a esta la buena por cinco. Mejor esperemos a que llegue la carrera. Oye, Dill. Este es el niño que quiere romper mi récord el sábado. ¿Ah, sí? Soy Dill Driscoll, jefe del equipo. Bo, toma asiento. ¿En serio? ¿Y, Billy, qué se siente estar en el circuito? Eh, bueno... ¿Billy, quieres que brindemos? Oh, criatura dorada. Amigos, de pronto me dio una sed que... Bobo, ¿cómo te deseo que ganes? ¡Ya te oí! ¡Otra ronda! Ey, Bo. ¿Qué hay con la chiquita que está allá? ¿Por qué me trató tan mal, eh? Pues, es mi prima, de hecho. ¿Ah, sí? ¿Oyeron eso? Es mi prima. ¿Y son primos cariñositos o qué? ¿Cómo dices? ¿Qué? ¿Qué si se dan besitos? ¿Qué no entendiste, idiota? ¡Ja, ja, 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 ja!